Un pasito adelante, ¿qué tal? Un pasito adelante, porque estábamos, 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 vienes apoyando a Vadir, vienes apoyando a Vadir. ¿En algún momento, en algún momento, en algún momento, ¿qué pensaría en que la señora Victoria Rufo consiguiera una biosería sobre su vida? No, para nada. ¿Por qué, señora? ¿Crees que si no es interesante, señora? Yo no creo que sea interesante, es bastante tranquila, bastante normal. Pues son muchos años de trabajo, eso sí, pero... ¿O no le gustaría hablar de aquel? No. ¿Por qué? No, yo creo que mi vida privada es privada. ¿Se necesita una relación con mis series? Fíjate que lo conocí hace muchos años, me encantan sus canciones, me encanta él, cómo baila, cómo canta, desde Linda. Ahora sí que venía yo escuchando todo mi repertorio, de Linda, Nena, Aire, Sevilla, Don Diablo, Amante Bandido, esa me encantaba. O sea, sí, sí, soy fan de él, me gusta mucho. Sí, de buena moración. Miguel Bosé no se reservó nada. ¿Le recuerda alguna canción con alguien, le recuerda a alguien alguna canción de Miguel Bosé? Bueno, nosotros en la casa bailábamos la de Amante Bandido y nos poníamos a bailar, este, mi hermana Marcela, Gaby, un amiguísimo de nosotros, Gatica, y este, yo, y hacíamos todo el rollo del... ¿Algún amor le recordó? ¿Algún amor? No, fíjate que no, me recordó una época hermosa en mi vida, de mucha amistad, de mucho cotorreo, de mucha bohemia, de muchos amigos. Miguel Bosé no se reservó ningún episodio de su vida, ¿tú por qué te reservarías tanto? Ah, porque yo soy Victoria, no soy Miguel Bosé. ¿Pero no tienes un lado así oscuro que ni llamo? Sí, 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 sí. Ah, señora, nada más por el capítulo de Derbez, ¿tú ya? Sí, muchas cosas. ¿O te reservarías nada más por el capítulo de Derbez, eso te frenaría? No, eso es muy light. ¿Sí? La verdad, sí. ¿Ha podido platicar? Porque dice que en la bioserie debe haber ojo, drogas, eso, 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 no. Probablemente si llego a los ochenta, a lo mejor sí. Gracias, señora. Gracias, señora.